... Buenas tardes, hasta ahora establecemos un contacto con Mariana Mata Dugarte, quien se encuentra en la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se genera información de interés. Adelante, Mariana, te escuchamos. Buenas tardes. Hola Marily, un saludo para ti y para las personas que hasta ahora sintonizan Venezolana de Televisión. De efecto, el contacto lo establecemos desde el Consejo Nacional Electoral, donde en estos momentos se esperan importantes anuncios por parte de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. Recordemos que faltan tan solo pocos días para que se dé las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Se espera que también se trate el tema de la seguridad a propósito de estos comicios. Recordemos que más de 150.000 efectivos participarán en estas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Podemos mencionarles que el día de ayer representantes del Consejo Nacional Electoral se reunieron con miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica también para tratar y afinar los detalles del acompañamiento internacional de estos comicios. También es importante decirles que el día de hoy también se firmó un acuerdo con estos representantes a propósito de estas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Debemos decirles también que el cronograma electoral avanza. Se han realizado las auditorías correspondientes al sistema electoral venezolano. El día de ayer también se pudo realizar una demostración de lo que es la herradura electoral a todo el pueblo venezolano. Recordemos que en esta oportunidad no se utilizará lo que es la tinta indeleble. Podemos recordarles también, a modo de información, que en esta elección participarán ocho sectores socioproductivos del país. Una elección histórica donde el pueblo venezolano tendrá la participación y la oportunidad de elegir a los representantes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Después que se defina esta nueva Carta Magna, se someterá a un referendo aprobatorio donde el pueblo venezolano tendrá la oportunidad de decidir nuevamente si aprueba o no este texto jurídico. En estos momentos también esperamos declaraciones de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral a propósito de declaraciones que diera el Presidente de la República el día de ayer, Nicolás Maduro Moros, con respecto a lo que es el Consejo de Defensa de la Nación de inmediato. Escuchemos declaraciones de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Marilena. Muy buenas noches. Como siempre, este Consejo Nacional Electoral ha estado trabajando arduamente de cara de este próximo 30 de julio cuando tendremos la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos venido discutiendo al seno del Consejo Nacional Electoral y queremos hacer importantes anuncios. Pero en primer lugar, queremos decirle al país que rechazamos categóricamente todo intento extranjero de arrasar con el principio de autodeterminación de los pueblos por la vía de la amenaza y de la injerencia en los asuntos internos de un país soberano como es Venezuela. Con las amenazas en contra de un proceso electoral que ha sido convocado constitucional y legalmente de acuerdo a lo que está establecido. Así que rechazamos categóricamente todas amenazas y todo intento de injerencia con el proceso electoral del 30 de julio, así como de todos los asuntos internos del país. Tal como lo informamos el pasado domingo el Poder Electoral ha estado evaluando las medidas adicionales de seguridad que garanticen el ejercicio efectivo del voto sin el riesgo a la integridad física ni a la vida de los electores y de las electoras que están ubicados en las zonas identificadas por graves alteraciones de orden público. Como ustedes bien saben en el día de ayer el Poder Electoral fue invitado para incorporarse al Consejo Nacional de la Defensa donde fueron analizadas las medidas que ha venido estudiando el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, el Poder Electoral no solamente llevó a este Consejo Nacional de Defensa las medidas adicionales en las que hemos estado trabajando desde la Junta Nacional Electoral sino que también le pidió al Consejo Nacional de Defensa que este proceso electoral del 30 de julio sea incorporado dentro de la materia del Consejo Nacional de Defensa como un solo bloque, como una materia de Estado como una acción de Estado en todo lo que es la seguridad y las garantías de este proceso electoral del 30 de julio. fueron tomadas en forma positivas y aceptadas las propuestas que llevamos a este Consejo Nacional de la Defensa y en el día de hoy la Junta Nacional Electoral presentó a la consideración del Consejo Nacional Electoral como digo, en función del resguardo de los derechos de participación del derecho al sufragio que no son otra cosa que los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos que tienen además el derecho de decidir los destinos del país en forma pacífica. El Consejo Nacional Electoral aprobó estas medidas en virtud de la defensa y las garantías para las venezolanas y los venezolanos y en resguardo de la integridad física y el ejercicio efectivo del voto. Como sabemos las graves alteraciones que se han presentado están focalizadas están puntualizadas y quiero decirles recordarles una vez más en zonas claramente identificadas. Hicimos un trabajo minucioso para levantar la información en todo el país desde el punto de vista electoral. Y una vez más nos damos cuenta como se ha pretendido a través de las redes nacionales internacionales agencias incluso de noticias medios de comunicación donde por alguna razón pretenden decir que el país como ilustrar mostrar a una Venezuela como si el país estuviese en llamas como el país estuviese en una gran ola de violencia quizás esa generalización se hace para ganarle al miedo para que las personas vivan y crean que vivimos en un país muy violento. Hicimos este trabajo específicamente para tomar estas medidas en garantía de estas electoras y estos electores que tienen todo el derecho de salir a votar el 30 de julio en paz porque sabemos que la violencia no está generalizada. Quiero mostrar parte de este trabajo y quiero decirles tomamos y levantamos la información en todos los municipios en todos los estados y municipios del país y sabemos y pedimos vamos a registrar todos los municipios donde aunque sea se haya presentado un evento de violencia de los 335 municipios en estos tres meses solamente en 45 municipios se han presentado hechos de violencia esto es el 13.43% fuimos más allá a las parroquias de estos 45 municipios en cuántas parroquias realmente ha habido violencia y nos encontramos que de las 1141 parroquias solamente en 76 que es el 6,66% ha habido hechos de violencia es decir hemos ido acotando grandemente lo que significan esta violencia focalizada hicimos este estudio seriamente ¿por qué? porque queremos garantizar que esas personas que han estado atrapadas en esas áreas de violencia puedan efectivamente ejercer su derecho al sufragio bien sea por hechos de violencia en las calles en esas vecindades o por amenazas que puedan recibir las electoras y los electores quiero además mostrar no sé si las cámaras podrán algunos ejemplos porque como dicen una imagen es muy poderosa y puede decir más que mil palabras y yo les quiero mostrar aquí solamente algunos casos en distrito capital solamente se han presentado violencia en uno dos tres cuatro parroquias pero además en distrito capital como dije tomamos todas las parroquias en donde hubo violencia en estos tres meses alguna de estas parroquias ya no hay violencia pero de todas maneras la tenemos aquí de manera que se vea y se sepa en donde hubo aunque sea la semilla de la violencia adicionalmente a eso sabemos ya lo sabemos y lo estamos levantando que en esa parroquia no en toda la parroquia hay o ha habido violencia solamente en unas calles y estamos ubicando en este momento los centros de votación que están justamente allí en esas calles que pudieran tener algún tipo de violencia aquí tenemos otro caso dramático que es el estado Anzuategui como ustedes podrán ver el estado Anzuategui pareciera que está libre de violencia y realmente lo está solamente hay un puntito por aquí muy chiquitito muy pequeñito pero no por eso menos violento como lo hemos podido observar incluso en el día de ayer esto es Lecherías el único puntito violento en el estado Anzuategui otro ejemplo en el estado Bolívar donde también tuvimos y hemos tenido noticias y hemos visto hechos de violencia un estado vasto y grande con una gran población y veamos que puntitos focalizados de violencia interesada están allí y el interés que hay para decir que este país está prendido en la violencia en Lara otro estado también un solo municipio municipio Iribarren y ni siquiera todo el municipio Iribarren algunas parroquias del municipio Iribarren solamente son los que han presentado violencia otros estados que nos han impactado porque la violencia nos ha tocado a todos y todas como es el estado Mérida veamos gráficamente en donde está focalizado parroquias y no son las parroquias enteras son pedazos de esa parroquia vecindario calles y estamos acotando hasta los centros de votación que están allí para estar completamente seguros que la aplicación de las medidas que ya voy a anunciar sean aplicadas correctamente pero queríamos compartir con todo con todo el país algunos ejemplos ilustrados donde ustedes pueden ver por ejemplo el estado Miranda un estado grande y solamente un pedacito del estado Miranda ha estado sumido con esa semilla de la violencia táchira donde también se han suscitado terribles hechos de violencia un gran estado con una gran cantidad de municipios pocos municipios y poquísimas parroquias son las que han estado y de esas parroquias vecindarios son las que han estado sumidos con este barbarismo de la violencia finalmente quiero mostrarles el mapa os la lo puedan capturar bien en la pantalla de toda Venezuela los puntitos verdes que ustedes observan allí puntitos verdes son los municipios donde se han presentado en estos tres meses hechos de violencia como ya saben no es en el todo en todo ese municipio sino en algunas parroquias de esos puntitos verdes donde han habido hechos de violencia son pocos el país entero hay estados donde ni siquiera tienen ni un solo municipio con violencia son pocos poquísimos a caramba pero que tanto daño han hecho que tantas amenazas han proferido que tantas cosas han hecho y se han dicho para que este proceso electoral se trunque no se dé no se pueda dar o se suspenda queremos decirle a todas las venezolanas y los venezolanos que el consejo nacional electoral está haciendo y seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el 30 de julio le garanticemos que todas las personas que vayan a votar puedan votar en paz en tranquilidad es la obligación de este poder electoral garantizarle el derecho al sufragio a todas las venezolanas y los venezolanos por eso en el día de ayer hicimos nuestros planteamientos al consejo nacional de la defensa y comenzamos de inmediato a trabajar con algunos de los integrantes del consejo de defensa para tomar medidas adicionales que acompañen a las medidas que está tomando el consejo nacional electoral medidas adicionales ya no electorales medidas adicionales para la seguridad y acompañar y asegurar estas decisiones que en materia electoral estamos tomando es el acompañamiento son las decisiones en conjunto que estamos haciendo para que el estado el consejo nacional de defensa al poder electoral garanticemos el 30 de julio un proceso electoral como siempre lo hemos hecho en paz y en tranquilidad las medidas que ya hemos acordado y que las hemos ya anunciado en conjunto que trabajamos con las cabezas de los poderes con el ministro de interior y justicia también hemos venido trabajando con la defensoría con el tribunal supremo de justicia tuvimos una reunión aquí con el plan república y habíamos acordado estas medidas que anunciamos como es la ampliación del perímetro de seguridad a 500 metros la declaración de los centros de votación como zonas de seguridad la reubicación de los centros electorales de 750 centros de votación que hemos identificado en zonas con graves alteraciones de orden público en caso que cuando tomemos esta semana al final de esta semana los centros de votación podamos reubicarlos en otro sitio y por supuesto el cierro permanente de los centros ubicados en zonas con graves alteraciones de orden público que intenten suspender el proceso electoral le adicionamos dos medidas más como son todas las electoras y los electores ubicados en los centros de votación de aquellas zonas o vecinarios con graves alteraciones del orden público podrán sufragar en cualquier centro de votación del municipio en que se encuentren registrados la segunda medida de protección al sufragio y a los derechos humanos de las electoras y de los electores en el área metropolitana de Caracas el consejo nacional electoral dispondrá de un gran centro de votación de contingencia en donde podrán sufragar los electores y las electoras registradas en las parroquias con alteración de orden público es decir pongo un ejemplo en el caso del distrito capital las vecinas y los vecinos electores y electoras pongamos de una parroquia en distrito capital en la parroquia candelaria que no puedan sufragar van a tener un centro de votación en este gran centro electoral de contingencia que estamos poniendo también aquellas electoras y electores que viven en el cafetal en baruta en el latillo van a tener un centro de votación de contingencia como contingencia donde van a poder acercarse para votar en caso que no puedan irse a otra parroquia dentro de su propio municipio para ejercer en paz y en tranquilidad sin amenazas su derecho al sufragio el consejo nacional electoral extrema y extramará y las vamos a anunciar las medidas a los fines de preservar la seguridad y la transparencia del proceso electoral en estas circunstancias son medidas inusuales porque estamos viviendo tiempos inusuales de una violencia nunca antes vista en el país en los próximos días informaremos de cuáles son estas medidas cómo las vamos a aplicar estas medidas de seguridad y vamos a disponer de todos los medios de difusión que sean necesarios para informar estas medidas vamos a publicar cuáles son estas parroquias cuáles son los municipios cuáles son las zonas en donde van a estar y especialmente vamos a anunciar cuáles son las medidas de seguridad de la integridad del voto estamos garantizando la integridad para que las personas puedan votar el 30 de julio fuera de la violencia en libertad eso es lo que se llaman elecciones libres elecciones libres de violencia elecciones libres de violencia y de amenazas el consejo nacional electoral está trabajando y seguiremos trabajando para garantizar que todas las personas que quieran votar puedan hacerlo sin temor a su integridad física y también estamos trabajando como siempre para garantizar en estos centros en estas parroquias de medidas especiales como en todo el resto del país un proceso electoral limpio transparente seguro como siempre lo hemos hecho y a los que el pueblo de Venezuela está acostumbrado en los próximos días estaremos anunciando como dije quienes son en donde están estos centros y estas parroquias muchísimas gracias Marilín escuchamos ustedes entonces declaraciones de la presidenta del poder electoral quien pues daba declaraciones refiriéndose a las medidas de seguridad que se tomarán para garantizar la seguridad de todo el pueblo venezolano y garantizar pues que puedan ejercer su derecho al voto se contará con un gran centro electoral de contingencia para aquellas personas que viven en zonas donde pues no sea garante la seguridad que puedan acudir a este centro así como también reubicar a todos los votantes en los centros de votación que no se puedan ejercer el derecho al voto lo podrán hacer en otros centros de su mismo municipio también es importante destacar que serán sancionados aquellos centros de votación que no presten el apoyo al consejo nacional electoral para estas elecciones y tampoco participarán para las elecciones regionales que se celebrarán en nuestro país el próximo 10 de diciembre es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio venezolana de televisión adelante